¡Miraban, salir que miraban! ¡Miraban, salir que miraban! ¡Miraban, salir que miraban! ¡Miraban, salir que miraban! ¡Girabán, salueguen, irá van! ¡Falera no bocoglio, todo machín, iré y for! ¡Girabán, salueguen, irá van! ¡Girabán, salueguen, irá van! ¡Falera no bocoglio, todo machín, iré y for! ¡Girama! ¡Salí que ira más! ¡Girama! ¡Salí que ira más! ¡Pare a tu orgullo! ¡Color a ti, ericó! ¡Girama! ¡Salí que ira más! 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 ¡Pare a tu orgullo! ¡Color a ti, ericó! ¡Girama! 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 ¡Gir oh oh oh